hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a estar preparando unas riquísimas conchas las conchas es un pan tradicional mexicano suavecito muy esponjocito y de un sabor delicioso que queda perfecto para esta temporada de frío que mejor que disfrutarlas con un chocolatito caliente con un cafecito o también se antojan con un vasito de leche bien fría yo te invito a que me acompañes a ver el procedimiento pero antes vamos a ver la lista con los ingredientes que vamos a necesitar y por aquí ya tengo todos los ingredientes listos vamos a necesitar tres tazas y dos tercios de harina de trigo harina de todo uso son 500 gramos aproximadamente media taza de leche entera o puedes utilizar leche evaporada una cucharada sopera de esencia de vainilla dos tercios de taza de azúcar blanca 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y sin sal o puedes utilizar margarina yo estoy utilizando mantequilla 11 gramos de levadura seca instantánea yo estoy utilizando de sobrecito cada sobre trae 7 gramos pero para darte una medida exacta puedes utilizar una cucharada sopera un cuarto de cucharadita de sal y tres huevos que también deben de estar a temperatura ambiente al igual que la mantequilla bueno amigos y ya con nuestros ingredientes listos vamos a comenzar a preparar nuestras conchas aquí tengo la media taza de leche entera la vamos a llevar por 20 segundos al horno de microondas debe de estar tibia no muy caliente debe de estar la temperatura como si le fueras a dar un biberón a un bebé ya que la tenemos tibia le vamos a poner los 11 gramos de levadura seca instantánea que es una cucharada sopera y ahí mismo del azúcar que nos pide la receta vamos a tomar una cucharada y le vamos a poner dentro de la leche y también de la harina que ya tenemos medida vamos a tomar una cucharada y también la vamos a poner ahí y vamos a mezclar un poquito para deshacer los grumitos que se formen con la cucharada de la harina y ya que la tenemos listo vamos a dejarlo reposar por 10 minutos vamos a dejar que la levadura se empiece a activar y que se empiece a formar una espuma y ya que tenemos nuestra levadura lista en una superficie plana que esté bien limpia vamos a comenzar a formar nuestra masa yo lo voy a hacer aquí en mi mesa vamos a vaciar la harina vamos a hacer una cuenca en el centro y ahí vamos a estar agregando nuestros demás ingredientes vamos a comenzar con la azúcar blanca mezclamos un poquito haciendo la cuenca un poquito más grande y también vamos a agregar ahí la esencia de vainilla y ahora vamos a agregar nuestros tres huevos que deben de estar a temperatura ambiente y ahora con nuestras manos bien limpias vamos a estar desbaratando un poquito las yemas de los huevos y vamos a estarlos batiendo un poquito y por aquí tengo el cuarto de cucharadita de sal esa la vamos a estar poniendo por todo alrededor de la harina la vamos a poner por la orilla porque yo he escuchado que si la sal se mezcla directamente con la levadura la levadura ya no sirve y el pan no se va a esponjar como queremos y yo nunca lo he intentado pero la verdad no quiero arriesgarme y quiero que las conchas me queden bien suavecitas ya que mezclamos un poquito los huevos con los demás ingredientes vamos a agregar la levadura que ya está activada vamos a mezclar muy bien por unos minutos hasta que ya tengamos formada una masa y si tú tienes una batidora de pedestal puedes hacer la masa para tus conchas ahí y evitarte todo este trabajo yo ya la he hecho de las dos formas y la verdad es que el resultado es el mismo las conchas quedan muy suavecitas solo que yo lo grabé así porque no todas las personas tienen acceso a una batidora como esa y ya que todos los ingredientes se integraron así es como nos queda la masa se siente muy reseca como dura ahora la vamos a estar extendiendo un poquito y aquí mismo le vamos a poner la mantequilla la mantequilla es sin sal y debe de estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de integrar aquí a nuestra masa bueno amigos y aquí si nos vamos a estar entreteniendo un buen ratito de unos 20 a 25 minutos más o menos mientras más tiempo de amasado tú le des a esta masa más suavecitas te van a quedar las conchas puedes hacerle como si estuvieras lavando ropa, pegarle, azotarla en la mesa y aunque tú sientas que la masa todavía esté un poco pegajosa no le vayas a agregar nada de harina solo sigue amasándola y te va a quedar una masa bien suavecita yo estuve amasando por 20 minutos y ya tengo la masa lista como puedes ver ya no se me pega nada en las manos todavía se sigue sintiendo suavecita como elástica pero no se siente nada reseca ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite en un recipiente y ahí vamos a poner nuestra masa también le vamos a poner un poquito de aceite encima de la masa para que no se vaya a resecar puedes poner aceite o mantequilla o manteca vegetal lo que tú quieras y ya después vamos a estar tapando nuestro recipiente con un pedacito de papel transparente y ya que la masa está bien tapadita nos la vamos a llevar a un lugar donde le dé calor puedes ponerla afuera en donde le dé el sol yo voy a aprovechar que estoy cociendo carne para la comida y lo voy a poner en la estufa y voy a prender los otros tres quemadores para que el calorcito le llegue por todos lados a la masa la vamos a dejar ahí reposando por una hora, una hora y media o hasta que doble su tamaño y mientras eso pasa vamos a estar preparando la costra para las conchas vamos a necesitar una taza y media de azúcar glas, una taza de harina de trigo y una taza de manteca vegetal yo voy a estar haciendo todas las conchas blancas pero si tú quisieras hacerla ya sea de colores o de chocolate para las de colores puedes utilizar cualquier colorante en gel o líquido y para las de chocolate puedes irle agregando cocoa en polvo le puedes ir agregando de cucharadita y le vas a poner al gusto y preparar la masa para la costra de las conchas es bien fácil, solo vas a poner en tu mesa la harina, la azúcar glas y la manteca vegetal vas a mezclar muy bien hasta que los ingredientes se integren y te quede una masa bien suavecita y ya no se te pegue en las manos y ya que tenemos todos los ingredientes ya bien integrados así es como nos debe de quedar ya no se nos debe de pegar en las manos y ahora lo que vamos a hacer es envolverla en un pedacito de plástico transparente y nos la vamos a llevar al refrigerador lo vamos a dejar reposar mientras vamos a ir cortando nuestra masa y cortando las porciones para cada concha y miren amigos aquí ya tenemos nuestra masa lista como ven ya duplicó su tamaño quedó muy esponjadita ahora lo que vamos a hacer que en nuestra misma mesa vamos a poner un poquito de harina y ahí vamos a poner nuestra masa y ahora lo que vamos a hacer es sacarle un poquito el aire al mismo tiempo la vamos a estar estirando la vamos a hacer como si fuera un rollo largo y como yo quiero que las conchas me queden unas más chiquitas y unas más grandes voy a estar dejando las orillas del rollo más delgaditas si tú quieres que te queden del mismo tamaño trata de que el rollo te quede del mismo grosor y ahora lo que sigue es cortar cada porción para cada concha aquí ya corté la primera ahora lo que vamos a hacer es darle forma más redondita lo puedes hacer en la mesa o en tus manos y ya que la tengamos de una forma redondita la vamos a poner en una bandeja yo le puse un pedacito de papel encerado pero puedes ponerle mantequilla o solamente harina y así vamos a estar haciendo el mismo procedimiento con todos los pedacitos de masa y como puedes ver aquí las estoy dejando un poquito separadas una de otra ya que las conchas van a crecer bastante aquí ya llené la bandeja de las bolitas de masa la voy a poner por un ladito y mientras voy a sacar del refrigerador la masa que hicimos para la costra para las conchas ya que le quitamos el plástico transparente me voy a poner un poquito de harina en mis manos y ahora vamos a hacer un rollito esta masa vamos a hacerle igual que como le hicimos con la masa para las conchas ya que la tenemos hecho rollito ahora la vamos a dividir en la cantidad de las conchas que vamos a hacer para darle forma a la costra para las conchas puedes hacerlo con tus manos puedes hacerlo con un rodillo puedes hacerlo con una torteadora yo lo voy a hacer con mis manos lo único que tenemos que hacer es darle forma como si fuera una tortilla pequeña y ya que lo tenemos listo ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner encima de cada bolita de masa y tiene que cubrir muy bien la parte de arriba así como ves en el video así le voy a estar haciendo con todas las demás hasta terminar ya terminé de poner la masa blanca ahora vamos a darle forma a las conchas pero antes debes de poner a precalentar tu horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados ahora para darle forma a las conchas puedes utilizar un marcador de conchas pero como yo no lo tengo yo lo voy a hacer con el cuchillo solo vamos a trazar unas líneas curveaditas en la masa blanca así como lo ves en el video ¡Gracias! ¡Gracias! ya que terminamos de marcarlas las vamos a tapar con una servilleta de cocina y las vamos a dejar reposar por 20 minutos y ya que pasaron los 20 minutos vamos a llevarnos nuestra bandeja al horno de la estufa que ya debe de estar precalentado vamos a poner nuestra bandeja en la parrilla justo al centro y vamos a dejar hornear nuestras conchas de 14 a 16 minutos después de 16 minutos nuestras conchas ya están listas puedes ver que se ven un poco doraditas en la parte de arriba vamos a sacarlas del horno y las vamos a dejar enfrear un poquito y ahorita vamos a ver a ver qué tal nos quedaron bueno amigos y aquí tenemos ya una concha lista para probar todavía está un poquito calientita pero la verdad es que ya no me pude aguantar las ganas para probarla para ver qué tan suavecita nos quedó bueno pues aquí vamos a estarla partiendo por la mitad y así es como se ve se esponjó bastante la verdad y de suavecitas mira nada más así es como quedaron bueno amigos pues así es como quedaron nuestras conchas como viste quedaron suavecitas, esponjocitas y con un sabor delicioso yo quiero invitarte a que las prepares si tú celebras el día de acción de gracias el día de nochebuena, navidad o hasta para año nuevo qué mejor que ofrecerle a tu familia o a tus invitados un pan recién hecho calientito estoy segura que quedarán encantados y si te animas a prepararlas puedes compartirme tus fotos por facebook en nuestra página de cocina a cocina bueno amigos pues aquí yo me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo si te gustó ayúdame regalándome un me gusta y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo con una receta más de mi cocina a tu cocina adiós